Todavía usted y yo no hemos entendido qué es lo que Dios tiene para con nosotros. No hemos entendido que usted y yo no somos cualquier cosa. No hemos entendido que nosotros estamos sujetos a un cronograma profético. Que ya usted y yo no nos gobernamos. Esa vida que usted tiene no es suya. That you and I no longer rule our lives. That life that you have is not yours. A pesar de que esa vida usted ha querido todo el tiempo manejarla a su antojo. Even though you've always wanted to handle your life your own way.